Música Esta quinta sinfonía de Beethoven tiene que ver con nuestro quinto aniversario acá en Globovisión, cinco años desde la primera transmisión de Vladimir a la Una un espacio que hemos dedicado pues a la diversidad, a la política, a la economía y a las distintas actividades que se realizan en nuestro país durante estos cinco años hemos tenido pues la satisfacción de presentarles las distintas visiones sobre los problemas del país, los distintos puntos de vista ha sido un programa abierto precisamente con la idea de darle espacio a todos los puntos de vista a todas las opiniones y por supuesto promoviendo el reconocimiento y la inclusión de todos los venezolanos tengo que agradecer de todo corazón a quienes han hecho posible que este programa salga al aire haya salido al aire con éxito durante todos estos años, agradecer a la audiencia agradecer particularmente a quienes han tenido la labor pues de hacer posible Vladimir a la Una todos y cada uno de los días de lunes a viernes los compañeros que trabajan con las cámaras, los compañeros que trabajan en los controles la gente de audio, la gente de producción, agradecer infinitamente a mi primera productora María Alejandra Navas que bueno comencé con ella acá en Globovisión luego tomó el timón Astri cuando, nuestra compañera Astri Delgado cuando María Alejandra fue asignada a mayores responsabilidades dentro del canal y ahora bueno se incorpora Sangre Nueva también a la producción está con nosotros Andrea Guzmán a quien también le deseamos mucho éxito de aquí en adelante con nosotros acá en Globovisión y bueno por supuesto agradecer a la junta directiva del canal agradecer a la audiencia por su participación diaria y consecuente en nuestro espacio Vladimir a la Una y bueno queríamos también mostrarles algo de lo que hemos hecho en Vladimir a la Una bienvenidos amigos a este su programa Vladimir a la Una por Globovisión estamos estrenando espacio, es nuestro primer programa y pretendemos que ustedes puedan disfrutar de una conversación con nuestros invitados en torno a los temas que son de interés nacional, los temas que son la comidilla, la conversación de todos los días en nuestra sociedad Vladimir, bueno un placer que hayas aceptado la invitación por fin sales en vivo si hombre, porque a la Una a veces lanzan cadenas si bueno le estoy a punto de cambiar el nombre del programa, le voy a poner Nicolás a la Una el Consejo Nacional Electoral habla oficialmente y conversamos sobre los temas electorales nosotros las diatribas y las opiniones que tienen que ver con otras cosas bueno eso se los dejamos a las organizaciones políticas cuando un periodista va a, o un periodista invita a una entrevista es como cuando te invitas a tu casa a tratar un problema a alguien, eso no quiere decir que no vas a tratar el problema lo vas a tratar en el marco de cierto respeto y de ciertas condiciones que es fundamental pero también el invitado tiene que ser respetuoso Vladimir, o sea aquí y estas son las grandes realidades de las confrontaciones que yo tengo y de las que han sido testigos con diferentes políticos, no solamente venezolanos las palabras tienen riesgos ojo y a veces tú tienes que decir cosas que no son populares pero un dirigente político responsable tiene que sacrificar en popularidad a los que ganen acierto si yo pierdo popularidad diciendo verdades pues pierdo popularidad pero la gente dirá caramba este acertó y nos dijo la verdad aquí me dice Carlos González parece una entrevista de Chepa Candela bueno yo sé que lo estás haciendo bien bueno debe ser porque tú eres entrevistador político así es si estás haciendo la cosa es farándula bien hecha te graduaste aquí oye bueno, bien bueno vamos a dejarlo picado vamos a leer el tuite para que lo van a volver locos a uno va acá chico pero leye pues esconde una nueva oportunidad democrática de un cambio candidato independiente ojalá tuviera los reales porque nadie la han viendo engorda pero eso que dice que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quieras no, 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 eso no es así identificamos y ya regresamos con más del Conde de Laguna con un invitado de lujo Vladimir, escríbanos bueno es un recuento pues de de lo que ha sido Vladimir Laguna mucha gente que por supuesto por razones de espacio, tiempo razones técnicas no pudimos tener todos los invitados de todos estos años pero bueno ustedes lo han visto a lo largo de este quinquenio y bueno tenemos hoy como invitado al padre y colega periodista Vidal atención ¿cómo está? bien ¿cómo está la cosa? la cosa si te digo que está bien te miento no está bien o sea las cosas no están bien pero estamos trabajando duro este yo particularmente ¿no? ahora en una en una nueva condición también o sea que la la gente como tú y bueno el pueblo siempre me sigue llamando padre pero ahora estoy en una en una en otra dimensión más laica ¿no? este desde hace un año y algo eh con la autorización del santo padre pues ya puedo vivir una vida seglar eh completa y bueno importante para mi participación política porque eh precisamente ando en esos menesteres también pues eso quiere pero eso no es que ahorcó los hábitos como se dice ¿no? no se no se dice ahorcar los hábitos así se dice popularmente colgar el balandrán así también sí y yo creo que esto es importante porque no no había tenido la oportunidad pública y notoria de decirlo de decirlo y la gente todavía sigue padre 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 tú no dejas de serlo en estos días estos meses pasados me dijo un general mire usted es o fue entonces le digo bueno no sé yo pudiera decir lo mismo de usted ¿no? en general como lo vi ahí seglar ¿no? también laico y tal usted fue o en pero bueno esas son formas de hablar pero bueno para decirle ya no estoy celebrando las misas puedo en alguna circunstancia muy particular y excepcional tener acceso al sacramento de la confesión espero que no sea eso porque cuando digo excepcional porque es excepcional ¿y a qué obedeció esa decisión? eh Vladimir hay muchas cosas muchas cosas importantes para la vida de un hombre que estuvo yo tuve 26 años de vida sacerdotal 26 años no son conchas de ajo no claro que no y mi opción política como la de otros sacerdotes obispos y cardenales y el accionar político me llevó a identificarme con la obra del comandante Chávez por eso soy chavista y eso me costó la persecución aquí si no hay aquí hay una rota romana aquí si no hay disidencia este o eres eh sacerdote alineado con la jerarquía católica o nos vas para el baile y eso pasó con Vidal y puede pasar con otros sacerdotes de hecho sucedió con otros sacerdotes pero bueno alguno prefirió devolverse y dijo yo dejo de ser chavista y fue suficiente para que este se aquietara la jerarquía ¿se puede saber quién es ese? bueno es gordo este tiene orejas de cochino cabeza de cochino y anda por allá por México no lo dejen entrar en Estados Unidos entonces y denigra contra contra el proceso del cual se nutrió muchísimo es interesante ese caso porque es el caso de de mucha gente que ha cambiado de posición durante todo este tiempo ¿no? mucha gente que estuvo con el chavismo ya no está incluso hay muchos chavistas que se siguen declarando chavistas pero no están con Maduro pero no están con Maduro y yo no sé cuál es el caso del padre Vidal Atencio si él es chavista y está con Maduro o es crítico del gobierno de Maduro al día de hoy yo soy bastante crítico del gobierno del presidente solo que creo que yo no puedo hacer primero que no tengo este todos los elementos para para decir mire presidente quite esto ponga esto haga esto ¿no? o no sé he visto algunas opiniones que han dado por ahí algunos que están dentro del mismo proceso revolucionario que estuvieron como dices tú tuvieron la oportunidad de transformar y no lo hicieron y hoy pues muy fácil agarrar a uno y hacer este de un solo árbol hacer leña ¿no? tenemos que hacer una pausa al regreso vamos a continuar hablando de eso y me gustaría también la visión que usted tiene sobre el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que se está realizando pues yo tenía entendido que usted iba a ser delegado a ese congreso tenía entendido eso vamos a la pausa y ya regresamos tenemos que crecer en democracia y participación vamos a hablar de eso al regreso ya venimos con el padre Vidal Atencio los invitamos a seguirnos en nuestra red